¡Muy buenas bighuners! ¡Bienvenidos a Mykelao! Ya no quepo en casa, o sea, tiene una cantidad... no lo veis... Un día os lo enseñaré cómo tengo todo. Tengo torres de PC, placas, hardware, single board, computador por todos lados... Como este, por ejemplo. El Odroid N2. Es un cacharrito nuevo que me he comprado, que quería traerlo al canal. Sobre el papel, pinta muy bien. Tiene unas características de hardware bastante impresionantes. Y así como el disipador que veis. Tiene un disipador bastante bestia. Y bueno, vamos a ver qué pinta tiene y qué puede hacerlo. Venga, vamos para allá. Este fabricante ya es conocido por todos por tener una gama de productos interesante, como muchos de vosotros sabéis. Por ejemplo, el XU4, que es un viejo conocido ya de toda la gente que se aficiona al Raspberry Pi. Ya lleva tiempo en el mercado. Y el modelo que os enseño hoy es el N2. Tiene dos variantes, de 4 y 2 GB de RAM. Como siempre, pensando en jugar a emuladores... Seguramente para la mayoría de plataformas que vayamos a jugar, con 2 GB será suficiente. De todas maneras, la unidad que os traigo al canal es de 4 GB. Para enseñaros bien la plaquita, he preferido retirar el pedazo de disipador que lleva y así veremos bien los chips. Como características, tiene un procesador AMLogic S922X. La verdad que es un chip bastante nuevo de este fabricante y es un señor chip. Lleva 6 cores, repartidos en dos procesadores. La RM Cortex ADA73 Quadcore y el Cortex A53, con la GPU de nueva generación Mali G52. Está desarrollado usando tecnología de 12 nanómetros, por lo que se optimiza la generación de calor en el chip en funcionamiento. El rendimiento del shock es un 20% superior que el modelo N1, y el rendimiento de la RAM es un 35% superior a ese modelo. Puede llevar 2 o 4 GB de RAM. En mi caso, lleva estos dos chips de la RAM por este lado de la placa y estos otros dos, que suman los 4 GB. La disposición de la CPU está en la parte baja, según ellos, por temas de mejora de disipación térmica. Es una manera diferente de hacer con este tipo de placas. La verdad es que nos tienen normalmente acostumbrados a tener el shock en la parte de arriba del PCB. Aquí vemos el GPIO, el puerto para conectar multitud de dispositivos para nuestros proyectos. En este lateral podemos ver el interface FR, gigabit, el puerto HDMI, los puertos USB 3.0. Aquí vemos dos LEDs, indicadores de que funciona el sistema. Y aquí vemos el puerto de alimentación. Aquí conectaremos un alimentador de 12 voltios 2 amperios, teniendo en cuenta que en estado máximo de uso, consumirá esta plaquita 5,5 vatios. En este otro lateral veremos un jack para sacar videocompuesto y audio, un puerto micro USB 2.0 OTG. Aquí tendremos un pequeño interruptor para seleccionar el modo de arranque de la placa, un socket para añadirle un módulo EMMC para que tenga memoria interna de almacenamiento. Esto, por ejemplo, en Atomic Pi, en el que os enseñé hace unos días, ya lo lleva integrado en la placa, no lo lleva opcional. Además, esta placa lleva un receptor de infrarrojos y un slot microSD para poner una tarjeta de memoria. Según el fabricante, el rendimiento de esta plaquita a nivel de CPU es muy superior al Raspberry Pi 3. Como podéis ver en estas gráficas, en todos los tests que nos enseñan, es muy superior. La GPU Mali G52 que lleva, por ejemplo, también está muy por encima del rendimiento de las anteriores placas que han sacado al mercado. Fijaros en la XU4, que es la que rinde menos gráficamente. Para haceros una idea, esta XU4 rinde bastante más que un Raspberry Pi 3B+. De hecho, corre Nintendo 64 perfectamente. Con todas estas características, mi recomendación es que no nos vengamos arriba a Bihuners. Esto es lo de siempre, si el software que usamos para servir emuladores y tal, no está optimizado para usar todo lo que lleva la placa, no la aprovecharemos. Lo típico que se dice, la potencia sin control, pues no sirve de nada. Pero bueno, continuemos con el análisis y veamos qué tal desempeño tiene. Las dimensiones de la plaquita son 90x90x17 y además, bueno, como veis, lleva un disipador la leche grande en la parte baja. Aparte de todo esto, lleva un slot microSD en el cual podemos ponerle el sistema operativo. En el momento de hacer el vídeo, podemos escoger entre varios sabores. Uno de los sabores es el de Android, una versión que todavía no está demasiado pulida, es bastante inestable, por lo que yo en este vídeo no voy a probarla. También podemos probar Ubuntu 1804 o bien, podemos probar una distribución que de todos es conocida. Parece ser que la gente de Batocera han sacado una versión para este Android N2, pero ojo, es una versión beta, por lo que igual en el futuro sacan una versión más estable que pueda llegar a hacer las cosas incluso mejor. Luego os enseño el desempeño que tiene. Si comparamos el tamaño de esta Android N2 con una Raspberry Pi 3B Plus, pues bueno, la diferencia es bastante grande. Como veis, es casi dos veces más grande la Android que no la Raspberry. La altura, por supuesto, supera bastante la Raspberry, dado que tiene un disipador que la Raspberry no lleva. Veamos la diferencia con Atomic Pi. Aquí, pues, Atomic Pi gana en dimensiones tanto de PCB como de altura. La verdad es que la placa atómica lleva un tocho de disipador que casi ningún single board computer puede superar, la verdad. Pasemos a la acción. Vamos a probar con Batocera varios emuladores. Comenzaremos por probar Atomic Wave. Es una plataforma que emula una placa arcade. Y bueno, he probado varios juegos. Y bueno, como veis, los gráficos de estos juegos son muy bonitos, están muy bien. Pero la emulación deja un poco de ese arreba, un poco ralentizada. El audio se oye distorsionado en muchos de los juegos que estáis viendo. Y bueno, yo creo que esta plataforma en Odroid no tira del todo bien. Seguramente en PC irá bastante mejor. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta que este Batocera para Odroid N2, pues bueno, ya os he dicho, es una versión beta. Puede ser que con el tiempo mejore alguno de los emuladores y que sean perfectamente emulables. Pero bueno, a día de hoy, en el momento de hacer el vídeo, veis que Atomic Wave no va del todo bien. Pasemos a probar Nintendo 64. Como siempre, probamos el 007. Va perfecto. Va súper suave. Va, vamos, auténticamente genial. Se puede jugar perfectamente, tanto 007 como Killer Instinct, como otros juegos que he estado probando. La verdad es que, bueno, rinde muy bien en esta plataforma. En la plaquita se porta bastante bien. Pasamos a probar Dreamcast. Bueno, yo creo que en general la emulación es correcta, está bastante bien. Es mejor que la emulación que se puede hacer en Raspberry Pi. Pero yo creo que la emulación que vimos en Atomic Pi, pues está por encima. Es bastante más fluida la de Atomic Pi que la que hace este Odroid con esta versión de Batocera. Lo mismo que he dicho más atrás, que de Atomic Wave. Yo entiendo que igual, pues si el Batocera avanza y deja de ser una versión beta y tunean un poquito más las cosas, igual puede llegar a rendir mejor. Bueno, en general se puede jugar, está bastante bien. Lo que pasa que, bueno, yo creo que en calidad de imagen es mejorable, ¿vale? Lo que vemos. Si no, fijaros, acordaros en lo que os enseñé con Atomic Pi, que se veía bastante mejor. Pasemos a emular Saturn. Con esta plataforma, como siempre, me repito más que el ajo. Se ve bastante mal. Es una plataforma que, a no ser que cojas un PC megapotente, no se puede emular de una manera decente. Y aún así, con un PC muy potente, pues no hace justicia a lo que se pueden llegar a ver estos juegos como en la plataforma original. Pero bueno, en este Odroid lo hace mejor que Raspberry, por supuesto. En juegos 2D, como veis el Darius Gaiden, pues bueno, lo hace mejor. Va más rápido. Aún así, va un pelín ralentizado. Para hacer Dragon ya ni comento, porque ya veis que, bueno, es bastante... La emulación que hace es bastante básica. Pasemos a probar PSP. Bueno, el God of War va bastante mal. Y eso que está en resolución 1X. No tira nada bien. La verdad es que, bueno... Yo me he esperado un poquito más, la verdad. Pero bueno. A ver, lo curioso del tema es que este juego, como veis, el rendimiento es, bueno, bastante malo. Pero si jugamos al Tekken, al Tekken 6, ostras, la verdad es que es curioso, pero va bastante bien. Va muy fluido y se puede jugar perfectamente. Supongo que son juegos diferentes. El God of War, siempre que os lo he comentado, es un juego que para emularlo cuesta bastante y las máquinas atascan bastante. Así que es relativamente normal. Lo que me parece curioso es la diferencia de emulación entre el God of War y el Tekken 6, en este caso. Pero bueno, como veis, bueno, si queréis comprar esta placa para jugar al God of War, mejor no lo hagáis. El precio del Estado Droid TN2 es de 120€ en la versión de 4GB, como veis en la web de Qubi, y 97€ en la de 2GB. Ojo, porque yo creo que este precio está un poco subidito, está un poco exagerado. ¿Por qué lo digo? Porque en la web de la gente que lo fabrica está bastante más barato, como veis. Está claro que a ese precio tendríais que añadirle, si lo compráis en la web del fabricante, aranceles, portes, etc. Igual os quedaría un precio parecido al de Qubi. Pero bueno, la verdad es que si vivís en España, no sé, yo casi veo recomendable esperar un poco a comprarla. Esperar a que la se venda en Amazon o en otro lugar que no la suban tanto de precio. Por supuesto, cuando salga a la venta en algún sitio un poco más barato y tal, ya os iré avisando en la pestaña de comunidad del canal. Y bueno, aparte pondré los links en la descripción del vídeo para que podáis encontrarlo fácilmente. En mi caso he comprado esta placa, la de 4 GB, en la web de Qubi. Y bueno, me ha ido bastante bien la compra, no me ha tardado demasiado y bueno, eso sí me ha costado un poco caro, como habéis visto. Pues nada, viejones, aquí tenéis otra de las placas Raspberry Pi Killers que os enseñé en un vídeo de hace días. Si os ocurre algún experimento que queráis que le haga, déjame en los comentarios vuestras propuestas. Y si molan, pues bueno, iré haciendo más vídeos, testeando más cositas con esta mega placa de Odroid. Por supuesto, os dejaré links a esos vídeos en el comentario fija. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!